Milongueando Milongueando nace un día, milongueando he de seguir Milongueando he de morir, es parte de mi poesía Saludo a la gente mía, en este día tan pleno El pecho de orgullo lleno, por rendir este homenaje Gente con puro coraje, poblaron así este suelo Unos aires patagones, se me vienen de improviso Trataré de ser preciso, como en tantas ocasiones Una vez más mis bordones, acompañan mi memoria Porque este día de gloria, este pueblo solidario Hoy celebra un centenario, como parte de la historia Cien años por el sendero, me quedé un poco a pensar No habrá sido un buen pasar, en esos tiempos tan fieros A esos viejos me refiero, héroes de Popeya joaraban Cuando en plena pampa armaban, un rancho para vivir Y así poder subsistir, después que ya se instalaban Solo puedo imaginar, añoranzas y recuerdos Años duros, años lerdos, eso era para empezar Y buscaban el lugar con buena aguada y abrigo Solo el tiempo era testigo, y los inviernos también Y así a la tierra de Aysén, llegó el pionero, mi amigo Balmaceda de unos pocos fue fundada con esmero Y fue un primero de enero fecha la que hoy día evoco Y con sentimiento toco y darlo a conocer pueda Así nace Balmaceda, primer poblado en la región Y al sentirlo en la vocación, en el alma se me queda Como aquí imagino el día después de una gran mateada El poblador cooperaba, algo importante venía La gente se disponía a trazar lo conversado Con lazos acollarados fueron midiendo las calles Las veredas, los detalles y la plaza del poblado Un mediodía de enero Y un viento no tan helado Este pueblo fue fundado Por hombres rudos camperos Comandaba el grupo entero Y como cumpliendo un sueño Un líder que con empeño Firma el acta, fíjese Ese hombre fue don José Antolín Silva Jormeño Un glorioso personaje Que sembró soberanía Héroe anónimo esos días Entre verano en el gauchaje Entre verano en el gauchaje Hombre con mucho coraje Negociante aventurero Cateador de minas pero Mas nunca llegó a ser rico Y también se jugó el cuero En la guerra de Chile Chico Cien años amigos míos Hay mucho pa' recordar Si uno se pone a escarbar Ya es más grande el desafío Esos bravos agarridos Que levantaron banderas Aquí mismo en la frontera A ejercer soberanía A ejercer soberanía Yo lo recuerdo este día Simplemente a mi manera Como yo quisiera Nombrarlos a ellos Con apellido y nombre Por lo que ellos fueron Pero pecaría si no nombró a todos Porque en un recodo Alguien quedaría Fueron muchos viejos Junto a Silva Ormeño Que uniendo las fuerzas Aquí resistieron Buena caballada De distintos pelos Tranquearon a distancias Aquellos abuelos Balmaceda ha sido Cuna de poetas Donde muchos versos Son reminiscencias Donde que aprendimos Junto a aquel maestro Seguir las costumbres Defender lo nuestro Hoy rendir quisiera Un gran homenaje En este paisaje De gente pionera Esos que hacen años Aquí hicieron huellas Y surgió la vida Aquí en la frontera Esos que hacen años Aquí hicieron huellas Pasaron cien años Vive Balmaceda Un gran homenaje Un gran homenaje Un gran homenaje Un gran homenaje Un gran homenaje